Música Abremos el segundo bloque de salta agropecuaria, la cabaña El Malacara del Moro llevará a su remate anual en Fernández, Santiago del Estero, lo mejor de la genética Brasford adaptada a la región. Nos comenta al respecto el gerente del establecimiento, Juan Utsumi. Música Ya se nos viene el remate, 31 remate anual de la cabaña, cuarto remate en Fernández, Santiago del Estero y bueno, en palabras generales muy contentos, muy conformes con toda la hacienda que estamos llevando en el estado en que está yendo y con la calidad de tanto machos como hembras que conseguimos para este año. En primer lugar tenemos estas vaquillonas que van a cumplir los dos años, son vaquillonas para servicio vaquillonas que ya son recriadas acá en Salta, ya han estado toda la temporada pasada de verano pastoreando en los desbajerados, en el Gatón y ahora bueno, están en la terminación y la preparación para el remate. Un conjunto me parece muy homogéneo, con mucha, muy buena estructura, muy buena carne, muy hacienda muy ancha, ancha de cadera, ancha de lomo, muy lindos cuartos, un buen grado de asebusamiento, si bien por ahí hay algún biotipo un poco más pampizado, alguno un poquito más asebusado, pero lo que es estructura y carne y me parece que muy bien, obviamente todas las vaquillonas con garantías de aptitud reproductiva por tacto rectal. Después tenemos las vaquillonas que van a cumplir los tres años de edad, estas son compañeras de las que se vendieron el año pasado en el remate, estas ya tienen, es la primera vez que, el primer año que vendemos esta categoría de tres años, con un servicio un poquito más atrasado y un poco por pedido, consejo de la gente de la zona, están con servicio de enero, febrero, marzo, así que ahora cumpliendo los tres años. Y en cuanto a lo que es la clasificación racial que tienen, es muy parecida a las mismas de dos años y lo que vamos a ver en los toros también, todas de muy buena estructura, seleccionadas por estructura, por capacidad carnicera y adaptadas ya a la zona. Bueno, después vimos también ya en otro corral unas hembras de elite, ¿no? Sí, ahí ya les mostramos unas vaquillonas de dos años, preñadas, elite, donde creo que hay algunas elecciones interesantes para sistemas de mejoramiento genético, transferencia. Vimos primero las dos vaquillonas, una hija de Abá, una hija de Mágico, muy lindas, muy acebusadas, moderadas, muy buena estructura. Y después pasamos ahí un conjunto un poco más numeroso de vaquillonas, donde si bien no son todas del mismo tipo, pero creo que hay algunas muy interesantes para elegir. Esta está una vaquillona controlada que si bien sale un poco del tipo de las otras, tiene una estructura y una capacidad carnicera muy, muy interesante, que tenía ganas de mostrárselas y creo que gustó en la gente que la estuvo viendo. Después ahí tenemos unas hijas de campeón, hijas de Mágico, y creo que también hay un par de elecciones muy interesantes para madres de cabaña. ¿Todas estas hembras van a ir a los distintos remates o solamente al remate de Fernández? No, estas hembras de dos años van al remate de Fernández, para que la puedan comprar ahí los clientes de la cabaña. Es el turno también de los machos, hemos visto algunos machos, cabezas de cabaña y también los de rodeos ya más comerciales. Así es. Bueno, primero les mostré ese trío, un conjunto de toritos de dos años, que son los que estuvieron en la exposición nacional, que salieron campeón conjunto dos años menor, y se los quería mostrar porque es un poquito el tipo, el biotipo de animal que nos gustaría poder reproducir en toda nuestra genética. Son toros moderados, muy anchos, cuartos muy descendidos, mucha capacidad carnicera, muy buen grado de subuzamiento para la capacidad carnicera que tienen, buena estructura, correctos de prepucio, hijos de campeón y de mágico. Bueno, Juan, estamos viendo que realmente los toros tienen un frame que es un poco lo que responde a la demanda que tiene la zona. Sí, así es. El gran desafío es seguir manteniendo esa capacidad carnicera, seguir produciendo esa cantidad de carne en animales más moderados, que es un poco lo que busca la raza en sí, digamos, tanto en la zona como en cualquier otra zona de producción de carne. Animales que tengan menos requerimientos de mantenimiento y con menos cantidad de alimentos puedan producir más carne. Y bueno, es un poco lo que estamos tratando y creo que vamos logrando año a año en todos los animales que van al remate. Y después hemos visto un conjunto de toros interesantes. Todos estos van también al remate. Sí, así es. Les mostramos ahí los toros que van a estar en los primeros corrales, corrales cabeza, donde hay realmente elecciones muy interesantes para padres de plantel, para... Creo que hay varios ejemplares muy, muy interesantes para elecciones. Hay hijos de Ibirapitá, hijos de Abá, hijos de Cherubichá y algún toro de la cabaña, de servicio colectivo, que son muy buenos. Estos toros ya están perfectamente probados, que están adaptados a la zona, incluso los clientes de años anteriores vuelven y siguen insistiendo con la genética, ¿no? Sí, 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 así es. Son toros que no tenemos reclamos, son toros que vienen, bueno, con inmunización y obviamente la garantía de la cabaña, pero no... Ya al estar terminando su preparación acá en Salta, hemos ganado mucho en la adaptación de esos toros y ya realmente terminan muy bien. Bueno, Juan, la cabaña, bueno, nace en el sur, en la provincia de Buenos Aires, ya hace algunos años tiene su asiento acá en la provincia de Salta y cada vez se están consolidando más y están trayendo cada vez más hacienda acá, ¿no? Sí, son... Si bien nuestra fábrica, los vientres, están allá en el sur, estamos trayendo y recriando acá la mayor cantidad de animales posibles. Ahora estamos con las hembras que van a ir preñadas de tres años, ya van a tener dos años de recría en Salta, en pastoreo, en el verano, cuando explotan los gatos ni las pasturas, y en los diferidos con alguna suplementación proteica en el invierno, pero ganando mucho en lo que es la adaptación a la zona. ¡Gracias!